Por darle renda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar tus ojos En mis ojos siempre hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he tratado a la derrota Me hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy con vosotros Con mi alma rota Que tal, que tal se siente corazón Y ahora si te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron No darle renda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar tus ojos Que en mis ojos también Hacen lo mismo Que tal, que tal se siente corazón Y ahora si te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Y al fin te la cobraron Y al fin te la cobraron No medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Me hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy con vosotros Con mi alma rota Con mi alma rota